¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Atentos, muy atentos, porque la prensa empieza a hablar de la herencia que deja a Maetresa Campos. La periodista tuvo una exitosa trayectoria, como sabéis, que le permitió acumular un importante patrimonio a lo largo de su vida. Y Maetresa Campos, que nos dejó este 5 de septiembre a los 82 años, pues digamos, lo tenía todo más o menos preparado. Nacida en Tetuán el 18 de junio de 1941 y vinculada desde pequeña a la ciudad de Málaga, es una de las figuras más, o era una de las figuras más relevantes de la comunicación en España. Avalan esa información sus más de 50 años de trayectoria y los numerosos premios cosechados, entre ellos dos premios Ondas, tres Antenas de Oro y dos TP de Oro, además del premio Iris de la Academia de Ciencias y Artes de la Televisión en España. Es también medalla de oro Andalucía y medalla de oro al mérito en el trabajo. En sus inicios, aún en tiempos de la dictadura, Campos fue una pionera también del debate social en la radio sobre el papel de la mujer en una sociedad moderna, y durante dos décadas de televisión en España consiguió audiencias de hasta el 32%, que eso fue lo que le hizo etiquetarse como La Reina de las Mañanas, con programas como Pasa la Vida, Día a Día o Cada Día. El último programa que presentó, ya sabéis que fue ese de las entrevistas en el bus, pero el último famoso fue Qué Tiempo Tan Feliz. Esta amplia carrera profesional le permitió arrasar en muchos aspectos con contratos millonarios, como el de Antena 3 con 6 millones de euros, y también amasar un importante patrimonio, sobre todo en la época en la que la televisión se pagaba bastante bien, se pagaban cuantiosos contratos millonarios que no os podéis ni imaginar, que hoy en día serían irrepetibles. Deciros que cuando Antena 3 pagó los 6 millones de euros, incluso le daban 30.000 euros extras por cada programa especial que hiciese, es decir, si había algún famoso que había que hacer un homenaje, estaba incluido con un premio por presentarlo. La presentadora era propietaria de una mansión de más de 2.000 metros cuadrados en Las Rozas y de un ático en Pozuelo. Además contaba con dos viviendas en Malga, una en el centro de la ciudad y otra en la playa. En los últimos años reorganizó su patrimonio, preparándose para el final, y en 2017 vendió el ático por 1,3 millones de euros, dinero del que sinceramente se sabe bien poco. Y en 2021 logró también vender la casa principal de Molino de la Hoz, de Las Rozas, por 2,5 millones de euros, después de estar cuatro años en el mercado. Desde ese momento, la periodista decidió vivir de alquiler en un piso del barrio de Aravaca, para estar cerca de sus dos hijas, que ahora previsiblemente recibirán su legado. Hay que decir que decían que habían vendido estos domicilios para pagar cosas de hacienda, pero también era porque estas casas les daban muchos costos y eran muy caros de mantener. La realidad es que yo creo que tienen que tener dinero en efectivo sobrante, y a ver, si son 2,5 millones de euros más 1,3, pues ahí tiene que haber, vamos, como mínimo un milloncito no gastado. Y luego también hay que pensar que queda un domicilio en la playa que creo que todavía está por heredar. Vamos, que prepararse porque vienen curvas de aquí a un tiempo. Comentad, opinad, suscribiros, un beso enorme de corazón y chao chao. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeo diarios. Tienes Cadena Jojo Vlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!